de fila. Padre eterno Yahweh, en el nombre de Sodom, Yahshua, Mashiach, iniciaremos este sidur de entrega de Shabbat. No queremos que se vaya el Shabbat, queremos seguir aprendiendo de tu bendita palabra. Toda que vaya a su nuestro Mesías, omen, omen, bendito es el abacado, y aplaudimos porque es fiesta. De hecho, es la primera fiesta que marca Yahweh en Levítico, nuestro Elohim, en Levítico 23. Vamos a cantar el Ismael Israel como lo hemos venido aprendiendo todos. Ismael Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ejad. Escucha a Israel, Adonai Yahweh, Yahshua, Mashiach, uno es, omen, uno es, omen, uno es, aleluya, bendito es el abacado. Vamos a leer un salmo, amados, abran su Biblia, en el salmo 93. Este salmo 93 habla sobre la majestad de Yahweh, quien es Yahshua, Mashiach, sobre la majestad de Yahweh. Salmo 93, hay que darle toda cabot, toda gloria al eterno. Salmo 93, vamos a buscarlo todos, espero unos segundos más, aleluya, todos contentos, gozosos. Va a ser un gran día, va a ser una gran ministración porque es de la palabra del eterno, no son mis palabras. Salmo 93, Yahweh reina, se vistió de magnificencia, Yahweh se vistió de, se ciñó de poder, afirmó también el mundo y no se moverá. Salmo 93, firme es su trono desde entonces, tú eres eternamente. Alzaron los ríos, oh Yahweh, los ríos alzaron su sonido, alzaron los ríos sus ondas. Yahweh en las alturas es más poderoso que el estruendo de muchas aguas, más que las recias ondas del mar. Salmo 93, cinco fuerte, tus testimonios son muy firmes, la santidad conviene a tu casa. Oh Yahweh, por los siglos y para siempre, omein, ve omein, ve shengado, yashu hama shiach, aleluya, bendito es en la vaca dos. Ese es un salmo que habla de la majestad de Yahweh, o de la majestuosidad de Yahweh. Vamos a hacer una oración ahora para ministrar, recibir la palabra del eterno. Vayan avisando, atención, voy a dar muchas, muchas, vamos a analizar algunas cosas sobre el natzal, aleluya. Y se está acercando ese tiempo, hermanos. Anílo, mi shugá, no estoy loco, no estamos locos. Padre eterno Yahweh, háblanos por me de tu palabra, queremos oír tu preciosa voz, por me de tu benitro a aco. Desenmo dice cualquier espíritu que no glorifique tu nombre. Toda gabayazo, nuestro Mesías, omein, ve omein, bendito es el todopoderoso, bendito es el abacadoz. Pueden suscribirse al canal con toda confianza, los que no se han suscrito, yo no monetizo los videos. Suscríbanse, yo no monetizo los videos. Pueden darle link a la campanita, para que les lleguen las notificaciones, ya que vienen temas muy interesantes, muy importantes. Y si les gusta el video, denle me gusta, porque así YouTube lo recomienda como un video importante. Y lo es, porque es de la palabra del eterno. Todo el material de Gozo y Paz es gratuito. Videos, audios, apuntes, libros, de varios títulos, en varios idiomas. Si todo el material es gratuito. Si alguien te cobra por ello, pues será su pecado de esa persona. Pero todo el material es gratuito en Gozo y Paz. Vamos a ver dos parábolas muy importantes. En la segunda es donde voy a hablar algo sobre el Natsal. Pero vamos a ver, en este caso, Mateo 21. Vamos a Mateo 21. Sí, recuerden, Mateo es el libro que se conservó en hebreo. Sí, como tal. Mateo 21, verso 33. El día de hoy va a ser aumentada tu fe. Si tú estás triste por X o Z situación, etcétera, etcétera. Pero recuerden, la Keilah no es un edificio. La Keilah somos el grupo de creyentes en Yahshua Mashiach. Sí, aleluya. Bueno, ¿o tú ves algún nombre de la Keilah primitiva? ¿Algún edificio X? No, no. Ciertamente, donde nos reuníamos, era el edificio de la Keilah. Pero no era la Keilah. Sí, la Keilah son los creyentes, no los ladrillos. Bueno, Mateo 21, verso 33. Muy importante. Todos vamos a leerlo a una sola voz. Amén. Oíd otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, cercó de vallado, cavó en ella un lugar, un lagar, perdón, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Está hablando de él mismo, del Padre Eterno, de Yahshua. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, él siempre va a buscar frutos. Envió a sus siervos, a los labradores, para que recibiesen sus frutos. Más los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Tremendo, ¿verdad? Envió de nuevo otros siervos, más que los primeros, se hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió su hijo, diciendo, Tendrán respeto a mi hijo, más los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, Este es el heredero, venid, matémosle y apodrémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga, pues, el señor de la viña, ¿qué hará de aquellos labradores? Le dijeron, a los malos destruirá, sin misericordia, y arrendará su viña a otros labradores, que le paguen el fruto a su tiempo. 42, Yahshua les dijo, Nunca leístes en las Escrituras, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. 43, por tanto os digo, que el reino de Elohim será quitado de vosotros, y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere, le desmenuzará. 45, y oyendo sus parábolas, los principales cuanín y los fariseos entendieron que hablaba de ellos, pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo, porque éste le tenía por profeta. Bueno, esta parábola, amado Sahín, ya la he ministrado no una vez, han sido muchas, yo creo que, si no cientos de veces, pero sí decenas de veces en todos estos años. Pero vamos a analizarla en esta forma. Mire, vamos a ir por partes, ya leímos la escritura, pero vamos a analizar esto. En esta parábola, Yahshua, nuestro Mesías, el único, aleluya, siguió demostrando la respuesta hostil, o sea, grosera, lépera, de los líderes religiosos, hacia su ministerio. Esa hostilidad inexplicable, porque es inexplicable, porque a veces nos odian ministrando la palabra del Todopoderoso y no cobrando, ¿verdad? O sea, es inexplicable, pero bueno, somos siervos de Yahshua y tenemos que pensar ciertas cosas. Entonces, en esta parábola específica, Yahshua siguió, vuelvo a repetir, demostrando la respuesta de los líderes religiosos hacia su ministerio, o sea, con hostilidad, con aborrecimiento, con odio. Por otro lado, padre de familia, sabemos que se refiere a Yahweh, Yahshua mismo, dueño de una viña, gastó una gran suma para hacerla productiva. No quiere decir aquí que gastó dinero físico como tal, porque él es el dueño de la tierra y de todo lo que en él habita, sí, lo que en ella habita, no. Si nos está refiriendo a su sangre preciosa, eso lo vimos en otras parábolas hace ocho días, ¿de acuerdo? Sí, cuando el tesoro y demás, ¿se acuerdan? Bueno, entonces se refiere a que gastó una gran suma, y la gran suma, porque es infinita, porque es eterna, es su sangre preciosa. Váyanlo anotando por si tú te imaginabas otra cosa. ¿De acuerdo, amados? Amen. Ahora, arrendó la viña a unos labradores para que se hicieran cargo de ella. Entonces, arrendó la viña a unos labradores. ¿Quiénes eran los labradores? En este caso, Israel, pero en este caso específicamente, los religiosos. Es decir, no quiere decir que contrató a los religiosos, sino a Israel. Y entonces, Israel, desgraciadamente, fue haciendo tacanot, mandamientos rabínicos, mandamientos rabínicos, le agregaban más mandamientos, hasta eliminar el nombre del Eterno. Por eso, nuestros amados ajín, hermanos de casa de Judá, no mencionan el nombre. Dicen Hashem, nada más. Entonces, para que vayamos viendo quién es quién, quién es quién en esta gran parábola, porque está dicho por nuestro gran Adón, Yahshua Mashiach. Y él, él arrendó entonces esto a estos labradores para que se hicieran cargo de ella. Pero realmente no se hicieron cargo de ella. Entonces, aquí dice, en el verso 34, dice, cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió a sus siervos, los labradores, para que recibiesen sus frutos. Bueno, esos emisarios, esos mensajeros, esos siervos, pues lógico, los profetas. Y atención, porque el Eterno nunca ha dejado a Israel, ni a la casa de Judá, ni a la casa de Israel en este caso, nunca la ha dejado sin profeta. Siempre el Eterno ha tenido compasión y siempre levanta en una generación y en otra y en otra, varones que estén atalayando para que el pueblo se vuelva en arrepentimiento a buscar a Yahshua Mashiach. Pero bueno, entonces, él los envía. Bueno, y los envía porque él tenía todo el derecho, o sea, el padre de familia, el abacados, el ojín mismo, porque todo era suyo. Ahora, pero nos encontramos en esta parábola que los labradores inquilinos, los inquilinos, maltrataron a los siervos, es decir, a los profetas, golpeando a uno, matando a otro y apedreando a un tercero. Eso lo encontramos en el verso 35. ¿Sí? ¿De acuerdo? Bueno, ahora, otros siervos fueron enviados, no nada más estos, otros siervos fueron enviados. Y los mismos resultados, apedreados, muertos, etcétera. Y eso lo sabemos por la historia, la misma Biblia, habla del testimonio de muchos profetas, apedreados, muertos, etcétera, etcétera. Algunos serruchados, como en el caso del profeta Isaías. Permítame tomar un poco de agua, vayan anotando quién es quién en la parábola, para que le podamos entender. Permítame tomar otro dulce. Ha habido mucho trabajo, hermanos, gracias al Eterno. Yo soy bien de la garganta, lo que pasa es que sí, siento que al hablar mucho se va resecando y hay que estar tomando mucha agua. Bueno, entonces decíamos, otros siervos fueron enviados y con los mismos resultados. Envió a su hijo, pensando, quizá tengan respeto de mi hijo, quizá tengan respeto de él. Los labradores, sin embargo, pensaron que si mataban al hijo, la tierra sería suya. Ahora, qué increíble, ¿no? Ahora, vamos a analizar esto, porque en el tema de Pesaj, ¿sí? ¿se acuerdan? Yo analizo que el Eterno Yahshua fue muerto porque él lo decidió, él dio su vida, nadie se la quitó, no fue un asesinato, porque si pensamos que es asesinato, si hubiera sido un asesinato, no habría redención, ¿sí? Porque una sangre de asesinato no es redentora, en este caso en Yahshua, él es el único que pudo redimir a la humanidad. Entonces, lo que pasa está aquí que, en el sistema religioso, yo dije ahí en el tema de Pesaj, que ellos mataron a Yahshua, es un decir, por cuestiones políticas, religiosas y económicas, eso lo explico en el tema de Pesaj, para que lo vean, políticas, Caifás, perdón, Pilato podía perder su puesto, la enemistad con los judíos, la enemistad con César, el César, etc., en turno, etc. Religiosas y económicas, podían perder a Anás y Caifás por vender los animalitos, etc., etc., en el templo, imagínense, era puro negocio, pura mercadería, ¿sí? Políticos, religiosos, económicos, terrible, ¿no? Entonces ellos pensaron, bueno, matamos a Yahshua, pero recuerden que no fue un asesinato, y nos quedamos con todo, pero no, aleluya, bendito, él viene y viene a arreglar cuentas otra vez, y fuerte. Bueno, entonces, por lo tanto, aquí narra Yahshua que le echaron mano, o le querían echar mano, ¿verdad? Ahora, Yahshua HaMashiach hablaba, él hablaba en este momento de Israel, que había sido cuidadosamente preparada por el ojín, o sea, Israel fue cuidadosamente preparado por Yahweh, como la viña, ¿sí? Para que fuera su viña productiva, es decir, debería resultar la viña productiva de Yahshua, y hasta la fecha, no ha dado resultado a Israel. Y nosotros, amados hermanos, hermanas, nosotros que estamos esperando para dar mucho fruto, mucho fruto, en el libro de Proverbios dice, es sabio el que lleva almas a los pies del Eterno. Ahora, vamos a ver Isaías, aquí vamos a Isaías, amados, en el capítulo 5, porque el dedo no debe ser señalador, ah, es que nadie ha hecho esto de los yudín, de los judíos, o de la casa de Israel, no, nosotros, nosotros, ¿cómo estamos? ¿Ya dimos fruto? ¿Cuántas almas hemos llevado a los pies de Yahshua? Hemos regalado tarjetas, discos, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a trabajar más duro, amados, aquí en 5, Isaías 5, verso 1 al 7. Ahora cantaré por mi amado, el cantar de mi amado a su viña, o sea, a Israel. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil, la había acercado y despedregado y plantado las vides escogidas, había edificado en medio de ella una torre, es lo mismo, se dan cuenta que está en Mateo, y echó también en ella un lagar y esperaba que diese uvas y dio uvas silvestres, o sea, que no, no dan. Ahora pues, vecinos de Yerushalán y varones de Judea, juzgan ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? Hizo todo, pagó con sangre, recuerden. ¿Cómo esperando que yo diese uvas, ha dado uvas silvestres, o sea, uvas ya podridas, no servían? Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña, le quitaré su vallado, o sea, su protección, y por eso llegaron babilónicos, romanos, etcétera, y mira la cosa cómo sigue allá, entre Israel y los palestinos. Le quitaré su vallado y será consumida, aportillaré su cerca y será hollada, o sea, pisoteada. Mira, hasta la fecha, después de tantos miles de años. Bueno, podríamos seguir leyendo, pero no es el caso. Bueno, vamos a leer hasta el 7. Y después vino el imperio otomano, que cobraba impuestos hasta por los árboles. Ahora floreció porque el Eterno lo ha permitido, pero no es el esplendor como cuando venga Yashu HaMashiach. Y falta poco, ¿sí? Bueno, 7. Ciertamente la viña de Yahweh de los ejércitos es la casa de Israel y los hombres de Judá, planta deliciosa suya. Esperaba juicio y aquí vileza, justicia y aquí clamor. Ahora, tú y yo, o casa de Judá o casa de Israel, pero estamos. Y los gentiles, los que dicen, no, no tengo ninguna gotita de sangre judía, a injertarse rápido. Pero aquí está hablando de las dos casas, ¿se dan cuenta? Vean el tema de las dos casas de Israel, todos los nuevecitos. Casa de Israel, los hombres de Judá. En pocas palabras, el Eterno esperaba que hubiera juicio y donde tendría que haber juicio, como dice el rey Salomón, no había más que pobredumbre, puras truanerías, idolatría, etcétera, 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 etcétera. ¿Se acuerdan de la época del profeta Jeremías? Bueno, entonces el Eterno, él quiso recoger frutos y no halló puras uvas podridas, echadas a perder. ¿Cómo estamos nosotros, hermanos? Porque la parábola es para nosotros. Nosotros somos la casa de Israel o bien la casa de Judá, según de donde vengamos. Somos iguales todos. Dios, la cosa es dar frutos al Eterno Yahshua, porque él viene por eso. Y al que no dé fruto, el hacha ya está lista para cortar a los árboles de raíz. ¿Querramos eso nosotros? ¿Queremos eso? No, ¿verdad? Entonces todos a trabajar fuerte, fuerte, hermanos, y en santidad. De nada sirve dar un disco, invitar al canal con una tarjeta, etcétera, si no se está en santidad. Entonces el cuidado de la viña había sido encomendado, ¿a quién? A los líderes religiosos de la nación. Sin embargo, no habían reconocido el derecho del Señor, del Adón, sobre ellos. Cuando alguien no reconoce que tenemos que rendir cuentas ante un creador, todo está perdido. Bueno, vuelvo a repetir estas dos frases. El cuidado de la viña había sido encomendado a los líderes religiosos de la nación. Sin embargo, no habían reconocido el derecho del Adón, Yahshua, Yahweh, el Señor, sobre ellos. Y cuando alguien no se sujeta a autoridad del Eterno, está bien perdido. Entonces trataron mal a sus mensajeros, lógico, a los profetas. Y finalmente, matarían a su hijo, Yahshua. Y fue fuera de Jerusalén. Eso tú lo encuentras en Hebreos 13, nada más anota en la cita, verso 12. Ahí cuando ministro de Pesaj, ¿de acuerdo? Ahora, Yahshua, vamos otra vez a Mateo, por favor, amados, a donde estábamos. Vamos a Mateo. Aleluya, Mateo 21. Vamos a Mateo 21. Yahshua planteó una pregunta lógica a sus oyentes. ¿Qué pensaban que el Señor de la viña haría a los labradores infieles? ¿Qué pensaban que el Señor de la viña haría a los labradores infieles? Miren cómo dice aquí. Dice así, el verso 40, Mateo 21, verso 40. Cuando venga pues el Señor de la viña, ¿qué harán aquellos labradores? Lógico, aquellos labradores infieles. Bueno, obviamente no les dejaría seguir trabajando, o sea, seguir trabajando la viña, sino que los castigaría. ¿Queremos eso tú y yo, hermano, hermana, hermanos, hermanas? ¿Queremos eso? Que nos diga, hasta aquí llegaste y ya no vas a trabajar, o dices que trabajar, porque no has trabajado, no has hecho nada, no vives en santidad, no has hablado de mi palabra a los demás, te dije que eras la luz del mundo y no has hecho más que oscuridad. A eso se refiere Yahshua. Sí, de acuerdo. Entonces, no les dejaría seguir trabajando en su viña. Los castigaría, lógico, quitándolos de ahí. Y otros, muy bien, la tierra les sería dada, o sea, la tierra les sería quitada y dada, usada a otros inquilinos. Que darían al dueño de la viña su justa parte de la cosecha. Y por eso aquí, este verso 42, amados, amadas, en Yahshua, les ha de ver ardido hasta el fondo del alma. Cuando les dicen en el verso 42, Yahshua les dijo, nunca leíste en las escrituras, o sea, les dijo ignorantes, a los líderes religiosos, nunca leíste, sí, qué tremendo. Entonces, él está mencionando, y vamos para allá, al Salmo 118. Esto ya lo ministré, pero es muy importante porque nos estamos acercando más al fin. Ya viene Yahshua, bendito es su nombre, todo se va a desencadenar, como ayer lo ministramos, cuarto sello. Pero, sí, el cuarto mes, cuarto sello. Hago una aclaración, la marca empezará prácticamente en el 2024. Pero, ¿qué queda para eso? Medio año. Sí, medio año. Entonces, Salmo 118, verso 22. Sí, tienen Salmo 118, verso 22. Dice, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Bueno, eso es lo que les estaba ministrando en el caso de Mateo 21. Vamos otra vez para Mateo 21. Entonces, él le quitó a los líderes religiosos, sí, la autoridad y se los dio a los apóstoles. Entonces, no a ninguna iglesia de domingo, no, 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 no. Se lo dio a judíos, guardadores de Torah, guardadores de Shabbat, comiendo kosher, limpio. Recta final 38, para los nuevecitos que quieran saber qué es kosher, que quiere decir apto para el cuerpo. O sea, bueno, limpio, no contaminado. Y bueno, los que guardaban las fiestas, los que estaban con Yahshua, ¿cómo no iban a guardar la Torah? ¿Cómo iban a guardar el domingo? No. Entonces, volvemos otra vez a Mateo 21, verso 42. Yahshua les dijo, nunca leíste en las Escrituras, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa en nuestros ojos. Aleluya. Por tanto, dice el 43, os digo que el reino de Elohim será quitado de vosotros y será dado a la gente que produzca los frutos de él. ¿Estás en la lista que produce los frutos de él? Yo estoy en la lista que produce los frutos que él quiere. Si es así, aleluya. Y la gloria es para el Eterno. Porque siervos inútiles somos. Lo que tenemos que hacer, lo hacemos. Pero si no, rápido, hermanos, a trabajar todos fuertemente. El tiempo ya no es nada. Y después dice el 44, y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Entonces, los principales sacerdotes, o sea, los principales cuanín de ese tiempo y los fariseos, se dieron cuenta de que los señalamientos estaban dirigidos a ellos. Lógico, dijeron, está hablando mal de nosotros. Pero no, el Eterno siempre habla bien y él es recto, total. ¿Sí? Entonces, ellos se dieron cuenta de esto e hicieron cuanto pudieron por echarle mano. Pero dice aquí en la escritura que temían al pueblo porque lo consideraba un profeta, a Yahshua. No todavía lo consideraban el Mesías totalmente. Algunos sí ya estaban convertidos. Entonces, ¿qué es lo que pasó aquí? Sacando una conclusión. Por lo tanto, los líderes religiosos estaban incapacitados para seguir actuando. Y Yahshua los quitó. Ahora tú dirás, pero ahorita el Rabinato está igual o peor. Sí, ciertamente sí. Pero la idea está que en ese tiempo, por eso tú y yo conocemos de Yahshua, por los apóstoles. Porque el Eterno dijo en su fase humana, orando a la vaca dos, dijo que ellos crean, que ellos crean, y no solamente ellos, sino los que sigan después por el ministerio de ellos. Eso está en la Biblia también. Entonces, nosotros no creemos en Yahshua, por los fariseos de aquel tiempo. Nosotros no creemos por el Rabinato de aquel tiempo, por los religiosos, por los saduceos. No, no, nosotros no creemos por ellos. Nosotros creemos por los nuevos inquilinos que llegaron a hacerse cargo de la viña. Es decir, de Israel, del reino. ¿Quiénes? Los apóstoles. Por eso nosotros estamos leyendo a Mateo. Sí, un apóstol. Leemos a Pedro, Kefas. Leemos a Juan, Yohanan. Leemos a Pablo, Rabshavul. Todos apóstoles, discípulos de Yahshua Mashiach. Aunque Pablo no lo conoció personalmente a Yahshua. Pero sí vio visiones y revelaciones tremendísimas. Los dones de Ruah Jacob es en potencia. Entonces, conclusión. ¿De qué lado estás, hermano, hermana? O si te dices hermano, hermana, y lo digo con cariño y respeto, pero exigiendo santidad, porque para eso me puso el Eterno. ¿Estás entre ese grupo de religiosos que no hacen nada por compartir el reino? Porque ya lo vimos en las parábolas anteriores. Porque el Eterno puede venir y quitarte y poner un nuevecito que tenga días. Sí, en la semana estuve yo revisando los comentarios y muchos tienen días escuchando la Torah. Y saludos, aleluya. Muchas hermanas nuevecitas. Saludos a todas con mucho cariño y respeto. Entonces, te puede quitar a ti y puede poner a ellos. No, mejor seguimos todos juntos, pero en santidad. Porque créeme que ha quitado a muchos. Te lo digo con toda autoridad que el Eterno da a sus hijos, a sus siervos. El Eterno ha quitado a muchos y ha puesto a muchos nuevecitos. Y bien, en trones, como decimos aquí en México, no es grosería. Bien, con mucha fe, con mucha fuerza, bien administrando la bendita palabra del Eterno. Aleluya. Entonces, que nosotros no veamos la parábola como, ah, bueno, les quitó, etc. Pero aquí, ¿quiénes eran? Ahora tú ya tienes esta explicación. Me gustaría que después de que esté subido el video a YouTube, tú le des unas tres repasadas, cuando menos. ¿De acuerdo? No sea que te quite el Eterno. Mucha atención a esto, porque muchos hicieron oídos sordos y ya no están. Y tú todavía estás. Entonces, a trabajar todos. Aleluya. Bueno, voy a pasar a la segunda parábola. Esta parábola de la higuera ha sido muy mal interpretada. Permítame tomar otro poco de agua. Ha sido muy mal interpretada. Y vamos ahí a Mateo 24. Y aquí es donde quiero aclarar algunas cosas sobre el Natsal. Sí, sobre el Natsal. Mateo 24, verso 32. Esta es una... Todas las parábolas son mis favoritas, pero esta parábola habla de estos tiempos que estamos viviendo. Mateo 24, verso 32. Mucha atención a todos, tenemos suficiente tiempo. De la higuera aprended la parábola. ¿Quién es la higuera? Israel. Sí. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. 33. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. ¿Cuáles cosas? Lo que estamos viendo, hermanos. Que no puedo pronunciar aquí cantidad de cosas. Pero lo que estamos viendo. Esto, el otro, aquí, allá, etc. Un mundo perdido en pecado. De cierto, os digo que no pasará esta generación. ¿Cuánto es una generación? 70 a 80 años. Ahorita lo vamos a ver. ¿Sí? Hasta que todo esto acontezca. O sea, estamos en la última generación. Ya no hay otra generación. ¿Sí? Habrá otras generaciones y ahorita lo voy a administrar. En breve. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Entonces, ¿es verdad que esto va a suceder? Claro que sí, lo está diciendo el Rey de la Gloria. El mismo Creador. Entonces, por eso dice, de cierto, os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Perdón. El cielo y la tierra pasarán. Voy a dar la explicación. Porque va a haber nuevos cielos y nueva tierra. Y entonces bajará la nueva Jerusalén. Eso es hasta después de mil años que reine Yahshua Gamashí aquí en la tierra. ¿Por qué tiene que haber nuevos cielos y nueva tierra? Porque Moisés puso como testigos al cielo y a la tierra. El mismo Yahweh fue, en primer lugar, sí, que testificarían contra Israel. Si los cielos y la tierra existieran por siempre, todo el tiempo el cielo y la tierra estuvieran acusando a Israel. De todos los pecados que se han cometido, incluyendo los nuestros. Entonces, no, mejor arrepentidos y apartados de pecados en el nombre bendito de Yahshua Mashiach. Verso 36. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aún los ángeles de los cielos, sino sólo mi Padre. Mas, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Cómo fue la generación de Noé? Vean la recta, una de las rectas anteriores. Ya todo interiormente, no pudo hablar muchas cosas, ya estaba cambiado. Entonces, pero del día y la hora nadie sabe, ni aún los ángeles de los cielos, sino sólo mi Padre. Voy a administrar esto. Mas, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque, como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento. Hasta el día en que Noé entró en el arca. Tú dirías, pero qué de malo tiene que se case la gente. Pero mira cómo se casan ahora. No puedo decir más. ¿Verdad? Y no entendieron. Hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Aquí no está hablando de Natsal. Ponle ahí un zaponte, ahorita yo te voy a explicar con mucho gusto. Que el Ruajacodes nos ilumine para entender bien. Cuarenta. Entonces estarán dos en el campo. El uno será tomado y el otro será dejado. Esto no es el Natsal. Voy a explicar en breve. Dos mujeres se estarán moliendo en un molino. La una será tomada y la otra será dejada. Tampoco es del Natsal. Verad pues porque no sabéis a qué hora ha de venir nuestro Señor. Bueno, hasta ahí voy a dejar esto porque aquí ya empieza otra parábola. Pero va con lo mismo. Ahora, la rama de la higuera, hermanos, comienza a estar tierna y le brotan hojas. Eso es lo que hemos aprendido. Y es una señal de que el verano no está lejos. De que el verano no está lejos. Primavera, verano. Primavera, verano. Sí. Bueno. Las fiestas de primavera y las fiestas de otoño. ¿De acuerdo? Un poquitito después del verano. Entonces ya vamos, aquí ya entramos en verano ya. Bueno. Ahora. Así entonces estas señales indicaban que su venida, la venida de Yahshua, se realizaría en breve. Cuando todo esto comience. Miren cómo está el mundo. Juzguen por ustedes mismos. Ustedes tienen buen juicio. Son inteligentes. Entonces, bueno, el énfasis de Yahshua HaMashiach es que ocurren todas estas cosas. ¿Cuál es? La gran tribulación. La gran tribulación. Y recuerden, el cuarto sello ya es el inicio de la gran tribulación. Valle de tribulación a gran tribulación y después la ira. En la ira ya no estaremos. Ahora. Esta promesa es segura al 100%. ¿Por qué? Porque lo dice Yahshua HaMashiach. Y porque será más fácil que el cielo y la tierra pasen que las palabras de Yahshua HaMashiach no se cumplan. No sé si me doy a entender porque Yahshua lo dice. Por ejemplo, aquí dice el 35. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Entonces, el cielo y la tierra van a pasar. Va a haber nuevos cielos y tierra nueva. Pero las palabras de Yahshua HaMashiach son eternas. ¿Sí? Bueno, entonces, a ver. Sería imposible que no se cumplieran todas estas cosas. Porque la venida de Yahshua en sí nadie puede calcularlo al 100%. Cuando, atención, Yahshua HaMashiach se refirió que solo el Padre lo sabe, es obvio que Yahshua habló desde su condición humana. No tanto divina, no tanto divina, aclaro. Entonces, pero él es el Hava, es la palabra viviente, la Torah viviente. Ahora, no desde la posición divina habló, no habló desde su posición divina de omnisciencia, porque él todo lo sabe. Sí, ¿de acuerdo? Ahora, más el periodo, atención, antes de su venida, sería parecido a los días de Noé. Todo va a quedar aclarado, apenas voy comenzando. Sí, entonces, ¿qué había en los días de Noé? Mucho pecado. Y ya vean las rectas finales anteriores, porque si no los nuevecitos, 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 no le van a entender. Vean las rectas finales anteriores. Mucho pecado. Dos, la gente no se percataba del juicio inminente. Es lo que está pasando. No está pasando esto, que la gente diga, estamos pecando mucho y viene un juicio. No, la gente está ciega, no está viendo que viene juicio. ¿Sí? Sin embargo, dice Yahshua, vino el diluvio y acabó con todos, porque ya todos estaban contaminados. El único que era perfecto en su DNA era Noé. Mucha atención a esto. Cuatro, fue repentino el juicio y lógico, ellos no estaban preparados. Y lo mismo va a suceder. Ahora, son tomados, aquí es donde empiezo a hacer ciertas aclaraciones, muchas aclaraciones sobre el Natsal. Es muy importante que pongan atención. Son tomados para juicio los impíos. No está hablando del Natsal, hermanos. A ver, voy a explicar. Tomados para juicio los impíos, tal como los impíos fueron llevados por medio del diluvio. Y Noé fue dejado en la tierra. Y tú dirás, entonces, no va a haber Natsal. Permítame explicarles. Repito, tal como los impíos fueron llevados por medio del juicio y Noé fue dejado en la tierra. Así también los impíos serán juzgados y eliminados. Los justos serán dejados en la tierra para que sean súbditos de su reino. Ahorita les voy a aclarar las dudas. Ahora, ¿qué pasa con el Natsal? Aquí el Natsal ya ocurrió. Sobre lo que está hablando Yashua. Ahorita lo vamos a demostrar. Porque el traslado de la Keila Santa, sí, Kadós, no es juicio sobre ella. Y aquí está hablando sobre juicio. No sé si me di a entender. Ahorita lo voy a explicar con más claridad. Esto aumenta nuestra fe, hermanos, hermanas, de que sí hay un Natsal. Ahora, la explicación. La advertencia de Yashua enfatiza la necesidad de prepararse porque el juicio vendrá sobre la gente cuando menos lo espere. Entonces, el verso 42, vamos a ver el verso 42. Aquí en Mateo 24. Dice, velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir nuestro Señor. Sí, es el verso 42. Bueno, inclusive podemos leer hasta el verso 44, pero eso quiero explicarlo dentro de ocho días para que se le entienda mejor. Entonces, dice, velad, que velemos. Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir nuestro Señor, el Señor, ¿verdad? Bueno, entonces, si dice velad, es que se esté atento, guardarse en santidad. A ver, vamos a primera de tesalonicenses y ahorita va a quedar aclarado porque yo sé, estoy viendo caritas. Bueno, siento en el discernimiento, estoy viendo caritas que no han entendido, pero ahorita le van a entender muy bien. Bien, atentos todos, rohín, salud, respetuos a todos los rohín, a los pastores de gozo y paz, ancianos, encargados de obra, hermanos todos y hermanas todas. Vamos a primera de tesalonicenses. Ahorita tú le vas a entender muy bien. Primera de tesalonicenses 5, verso 6. ¿Sí? Tiene primera de tesalonicenses 5, 6. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. No durmamos, sino velemos. Bueno, ahora, voy a hacer la aclaración entonces para que quede claro sobre lo del Natsal. Miren. Entonces, de la higuera aprende la parábola cuando sus ramas están tiernas y brotan sus orcas, saber que el verano está cerca y de esta generación no pasará. Bueno, vamos al Salmo 80, por favor. Y es donde quiero que pongan mucha atención. Mucha, pero mucha atención. Perdón, Salmo 90. Si les dije 80, mil disculpas. Salmo 90. En el Salmo 90, en el verso 10. ¿Sí? ¿De acuerdo? Bueno. Salmo 90, verso 10, dice. Los días de nuestra edad son 70 años. Y si en los más robustos son 80 años. Esa es una generación para el Eterno. Entre 70 y 80 años. Ahora, ¿cuándo reverdeció la higuera? En 1948. Israel fue fundado como nación, como estado. El estado de Israel. 1948 a 2018, 70 años. 2018. Entonces, yo he dicho en tantas administraciones que desde el 2018 se podía contar hasta el 2028, que serían los 80 años como máximo. Pero, estábamos totalmente desubicados. Lo digo, porque el Eterno nos va avisando poco a poquito, si no, nos desmañaríamos. Entonces, recordamos que en el 2020 se firmaron los acuerdos de Abraham, lo que tanto he ministrado. Que en el 2020 celebramos la fiesta de Yom Teruah, Yom Kippur y Sukkot. Y que el 14 de diciembre hubo un eclipse total de sol y Apocalipsis 13. El que le entienda. Entonces, de ahí contamos que empezamos la semana 70. Por eso, este año, en la segunda mitad del año gregoriano, ya será entonces el cuarto sello desatado. Ya van tres sellos. Eso, vean las rectas finales anteriores para que le puedan enseñar. Ahora, ¿de qué está hablando Yahshua? Vamos otra vez a Mateo 21. Aquí, cuando dice, como en los días de Noé, etcétera, etcétera, etcétera. Es claro, atención, que la Keilah, veanme tantito, no lo anoten, veanme tantito, no lo anoten, ahorita lo anotan. Es claro que la Keilah, el cuerpo de Yahshua Hamashiach, no está incluida en esta declaración de Yahshua. Vuelvo a repetir, es claro que la Keilah, el cuerpo de Yahshua Hamashiach, no está indicada en esta, o incluida en esta declaración de Yahshua Hamashiach. El Señor, el Adón, Yahshua, no estaba describiendo el Natsal aquí, de uno será tomado y el otro será dejado. No está describiendo el Natsal, porque el traslado de la Keilah no será un juicio sobre ella. Ahora, se los voy a dictar, por favor, esta frase es importantísima que la sepan. Porque si no puedes perder la fe y alguien te puede desviar de tu fe y eso sería catastrófico, porque no creerle a Yahshua, a las promesas, es blasfemia. Es claro, anótenlo, yo se los voy dictando, que la Keilah, coma, el cuerpo del Mashiach, de Yahshua Hamashiach, no está incluida en esta declaración de Yahshua. De uno será tomado, el otro dejado, como en los días de Noé, etc. No está incluida la Keilah, el cuerpo del Mashiach. Dos, el Adón no está, el Señor, Yahshua, no está describiendo el Natsal, porque el traslado de la Keilah hacia el cielo no será un juicio sobre ella. Ahora, sí, anótenlo todo, porque se les puede olvidar, ¿de acuerdo? Ahora, mucha atención. No anoten, véanme tantito, hermanos preciosos, preciosos en el eterno de Yahshua Hamashiach. Digo preciosos porque fuiste comprado a precio de sangre, aleluya, no a precio de oro y plata, sino a precio de sangre, eso dice Kefas, Pedro, y lo creemos. Entonces, este pasaje, a ver, no, no escriba, yo se los voy a dictar después. Este pasaje de uno será llevado y el otro será dejado, es post-tribulación y post-ira. Este pasaje de uno será tomado y otro será dejado, es post-tribulación y post-ira. Porque ya dije que nosotros en la ira ya no estaremos, porque eso dice la Biblia. ¿Sí? Por Yahshua, esperamos a Yahshua, ¿sí? De los cielos, porque él nos salva de la ira venidera. Primera de Salonicenses, 1.10. Primera de Salonicenses, 5.9. Ahorita vamos para allá. Entonces, este pasaje de, ahora sí anoten, de uno será tomado y el otro será dejado, es post-tribulación, es post-ira, ¿sí? Ya que estos sucesos, apúntenlo, ya que estos sucesos ocurren, ya lo anotaron, inmediatamente antes del retorno glorioso de Yahshua a la tierra, a la tierra, no a los aires, a la tierra. Este pasaje de uno será tomado y el otro será dejado, amados preciosos, preciosos en el eterno Yahshua, es post-tribulación, post-ira, ya que estos sucesos ocurren inmediatamente antes del retorno glorioso de Yahshua. ¡Aleluya! Por lo tanto, véanme tantito, no anoten, uno será tomado, es igual a juicio. Ahora anótenlo, uno será tomado, es igual a juicio. Son tomados para juicio. Y el Natsal es una gloria. Sí, no es recompensa, no nos merecemos nada. El Natsal no es juicio. Y aquí es juicio. Y muchos predicadores, yo bendigo a todo mundo, pero muchos predicadores están confundiendo, inclusive hay judíos que ya son mesiánicos, pero están confundiendo las cosas y guardan el domingo y ya no guardan esto. Y están confundiendo a las almas con este pasaje. Y eso es muy importante. Entonces, a ver, vamos a Juan 14, hermanos. A ver, vamos para allá. Vamos a Juan 14, bendito sea la vaca 2. Sí quedó claro, sí que es post-tribulación, post-ira, o sea, después de la ira. Juan 14. Aquí está diciendo Yahshua, no te preocupes, estate tranquilo, ten shalom. Bueno, parafraseé, pero no acaso dice, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Yahweh, creéis también en mí. O sea, creed en mi palabra, en la palabra de Yahweh. No es que sean dos dioses, eso no es, uno será tomado para juicio. No te turbes, pero vas a ser tomado porque te voy a enjuiciar, te voy a mandar al infierno. ¿Cómo? Eso no es. No se turbe vuestro corazón, creéis en Yahweh, creed también en mí. O sea, la palabra. En la casa de mi padre, muchas moradas hay. Promesa, es una promesa hermosa para la novia. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Aleluya. ¿Eso será juicio? No, no es juicio. Y esto es, ahorita les voy a explicar. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. No para juicio. ¿Sí? Para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Qué? ¿El Eterno va a estar en el infierno? ¿No? Ya su amistía reprenda eso. No. Él es pureza total. ¿Sí? Una cosa es ser juzgados, o sea, ser tomados para juicio. Y ahorita voy a seguir explicando más cosas. Entonces, al contrario, no es el natsal, no es más que gozo. Gozo para los creyentes. ¿Quieres que exaltemos al Eterno? Bendito es el abacados. Es un gozo para los creyentes. Ahora, voy a ministrar más un poquito. Miren, vamos a Lucas. A ver, Lucas también escribió esto. Lucas 17, verso 37. Lucas 17. Aquí, en el verso 34. Lucas 17, verso 34. Os digo que en aquella noche estarán dos en una cama, el uno será tomado y otro será dejado. Está hablando de una parte del planeta. Pos tribulación, pos ira, recuerden, no es el natsal. ¿Sí? Se muele en la noche, a las 10, 11 de la noche. Dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. En el día. 37. Y respondiendo le dijeron, ¿dónde, señor? Él les dijo, donde estuviera el cuerpo, allí se juntarán también las águilas. Ahí ponle buitres. Buitres. Ha habido mucha confusión por las malas traducciones. Ponle buitres. Entonces, a ver. Esta gente que está aquí en Lucas 17, verso 37, y la que vimos en Mateo 24, es llevada a esta gente para juicio. Pos tribulación y pos ira. Perdón que sea de todo tan repetitivo. De la misma manera. A ver, no anoten. Yo les voy a decir esto y después se los digo. Se los dicto. De la misma manera que un cadáver hace que los buitres se junten sobre él, así la gente muerta es consignada a juicio. A eso se refiere el Eterno. Si no está lista para el reino de Yahshua Mashiach, pues entonces será tomada, pero para juicio. El ser tomado, en Mateo 24, implica ser juzgado, no llevado en el Natsal. Quienes sean dejados son los que entrarán en el reino. Ahora, tú dirás, bueno Roe, entonces ya nos ministró usted esto, ya le entendimos bien. Entonces, ¿el Natsal dónde queda? Del Natsal ya he hablado cantidad. Las palabras de Yahshua se van a cumplir. El cielo y la tierra pasarán. Entonces, a ver. Cuando ya sea lo último de esta tierra perdida y pecadora, porque no termina ahí la tierra, después mil años reina Yahshua Mashiach en esta tierra, reinando, va a la redundancia, desde Jerusalén, Yerushalayim. Entonces, cuando ya sea lo último, antes, inmediatamente antes del retorno glorioso de Yahshua, va a ser mucha gente tomada para juicio. Va a ser el juicio mayor que va a haber. Lógico, no va a ser tomada en su cuerpo porque no es el Natsal. Se refiere sus almas, los que mueran, no solamente en la batalla de Armagedón, que va a ser inmediatamente antes del regreso glorioso de Yahshua, sino tal vez, no tal vez, meses antes, el Eterno va a empezar a llamar a la gente. Su cuerpo se va a quedar y por eso se van a juntar los buitres. Y no dice que ahí las aves, en Apocalipsis, las aves de carroña, se comerán los cadáveres de capitanes, etcétera, de los ejércitos. Ahora sí ya se le entendió, amados preciosos. Entonces, a ver, ya vimos 1 Tessalonicenses 5, verso 16 al 18, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con tropeta de Elohim, Shofar descenderá del cielo y los muertos en Yahshua resucitarán primero, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Adón en el aire. Y así estaremos siempre con el Adón, siempre con el Adón, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¡Aleluya! Entonces, ¿cuándo sucederá el Natsal? No lo sabemos. No lo sabemos. ¿Cuándo vendrá Yahshua? Es un... Nosotros como santos, si estuviéramos todavía, pero es que ya no vamos a estar, gracias a Yahshua, calcularíamos más o menos la fecha de su regreso, pero nadie lo sabe. O sea, cuando regrese él a la tierra. Ahora, porque diríamos, bueno, ya se cumplieron esos acontecimientos, ahora viene todo eso, pero todo es un misterio. Lo que sí sabemos es que uno será tomado y otro será dejado, es para juicio. Y el Natsal no es un juicio. Que tú seas tomado, pero arrebatado, jarpazo, ¿sí? Sí, rescatado de este mundo perdido y pecador en el Natsal. Ahora, en aquel tiempo, y eso ya lo ministré en Apocalipsis, cuando ya esté lo peor, muchas personas se arrepentirán. De hecho, muchos judíos en Jerusalén verán a Yahshua que viene en las nubes, todo fue le verá. Y harán lamentación por él, se arrepentirán. Y ellos, más mucha gente de las naciones en el mundo, porque Zacarías dice, Zacarías 14, y todos los que sobrevivieran de las naciones, o sea, los que no fueran tomados para juicio, ¿sí? Y todos los que sobrevivieran de las naciones, subirán a Jerusalén, a la fiesta de Sukkot. Ahí en tu Biblia, a lo mejor, como eres nuevecito, dice Tabernáculos, es la fiesta de Sukkot. Y aquel que no la celebre, le vendrá juicio. Quienes decir que las fiestas son obligatorias, pero nosotros lo hacemos por amor. Quedó claro este concepto, hermanos. Se los comento con todo mi corazón. Yo no hablo mal de nadie. Me he encontrado con muchos predicadores, ahora judíos, convertidos, dizque al mesianismo, pero no es, porque están confundiendo las cosas y revolviendo, zancochando, etcétera, y diciéndoles que pueden guardar del domingo y ser salvos. O sea, no, eso no, hay que obedecerle. En Hebreos 5.9 dice, porque Yahshua es autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Entonces, cuando el uno será tomado y el otro será dejado, es para juicio. El Natsal ya sucedió. Eso no es para juicio. La Keilah, hermanos preciosos, la Keilah no está incluida, vuelvo a repetir, la Keilah no está incluida en ello, no está incluida para nada en ello, no está incluido. Y eso es muy importante, eso nos levanta el ánimo, nos aumenta la fe. Si no le entendieran, pongan sus comentarios, yo voy a leer sus comentarios, pero yo creo que con esta explicación quedó bastante claro. ¿Sí? Nos vamos con Yahshua, hermanos preciosos. Él viene por nosotros, él viene por la novia. La novia, ¿cómo la vas pisotear? Ahora, esos que van a entrar al milenio, aunque yo estuve diciendo, hermanos, a lo mejor algunos de ustedes entran al milenio, pues pudiera ser una realidad también, una profecía, ¿por qué no decirlo? Porque a veces no son hermanos, se portan mal, se quedarán cuando venga Yahshua por nosotros en el Natsal, y tal vez hasta el final se arrepientan, y podrán entrar al reino, pero ya se perdieron la boda. Todos esos conceptos son importantes, y mucha gente, que ahorita no quiere, o no sabe, o está cegada, el Eterno le abrirá los ojos, se arrepentirán, y entrarán al reino milenial. ¡Aleluya! Nosotros ya seremos como los ángeles, ya no tendremos un cuerpo físico como tal, porque el cuerpo tiene que ser transformado para subir a los Shamaim con Yahshua. Vean los temas del Natsal, otras rectas finales, donde habré sobre el Natsal, etcétera, etcétera. Es tan importante este tema, porque es la fe que debe de mover a todo creyente. Vamos a hacer oración. Padre Eterno Yahweh, te damos toda gavá por tu palabra, porque nos aumentas la fe, bendito Yahshua Mashiach, que tú vienes por nosotros. Toda gavá Yahshua Mashiach por todo. Es incomprensible a veces tu palabra, pero gracias a tu bendito rohaco, es que nos das para entenderla, y poderla ministrar. En el nombre bendito, nos adon Yahshua Mashiach, o men, ve o men, bendito es el Todopoderoso, bendito es el Abacados. ¿Qué es lo más probable? ¿Cuándo sucedería el Natsal? No, no podemos poner fecha.